¡Ey! Acabo de escuchar en la tele, Pico, ¿está presa? Detenida. Hasta que no se resuelva su situación en la justicia, está detenida. Bueno, detenida, presa, está en una cárcel, encerrada, o sea, incomunicada, está presa. Está bien, vos le querés decir que está presa, está todo bien, no vas a venir a discutir conmigo el código procesal, mire. Pero me lo es tremendo esto. Es terrible, es terrible. Mal. Y parece que Inchausti está cada vez peor. Pero, perdón, vos decís que ella le disparó, no le habrán hecho una cama, vuelva. No, es que parece que es verdad. Las pericias dicen que el proyectil que le sacaron a Inchausti es del arma reglamentaria de Paula. No, 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 tremendo. Vico debe estar destrozado. Sí, la verdad que debe estar muy mal. Pobrecito, ¿y vos cómo estás? ¿Con Castro? ¿Me querés preguntar eso? Y sí, sí. Mal. Está todo mal, está todo raro, no sé, tengo miedo que... Que cualquier situación le dispare el recuerdo de su mujer después de lo que pasó en la casa de él, que tiene en el campo. Bueno, pero pasó una rosa, no tiene que volver a pasarle, ya está. ¿Y qué me garantiza que no le va a volver a pasar? Digo, hasta que él no se saque a su mujer de la cabeza, yo no puedo hacer nada. Nada. Hablando del Castro. No, suerte. No, no.